Vamos a ver la bienvenida a Axel Cruz Gómez Venga a todos los que se escuchen Enseguida tenemos a Joseph Cruz Guzmán ¡Bravo! Tenemos a Gabriel Moreno Gómez ¡Bravo! Tenemos a Richard Fulcides ¡Bravo! 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 Tenemos a el Candelar de Anor Arumén Tui Gómez Y la festejada de Anor Yurisia Gómez ¡Bravo! y ya empezaron a darlo vamos a dar un aplauso a Rubén Cruz Gómez y a la mezclada Yuridia Cruz Gómez un aplauso que se escuche nuestro Santo Domingo de Domingo paseando en tu jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas la más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti maravillosa y me dijo quieres bailar con el sol el mar de las mariposas conmigo quiero bailar quiero bailar con el sol el mar de las mariposas continuo cada día en tu jardín te veo hermosa como una de las mil mil mariposas y me enseñaste a bailar entre tus rosas una tarde como ayer maravillosa ahora tenemos una acta y me si tú quieres bailar con el sol el mar de las mariposas continuo enseguida tenemos a quiero bailar con el sol quiero bailar con el sol el mar de las mariposas continuo enseguida tenemos a Javier Moreno vamos dando aplausos ahora tenemos a Ritla de Jiménez raro que se siente hasta el Santo Domingo de uno ánimo ánimo un aplauso un aplauso señores un aplauso vengan esos aplausos otra vez bravo aplausos así que lo ve No, 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 no. Vamos a pedir la presencia de la madrina de Corona, Mariana Cruz Gómez. Vengan esos aplausos, señores. Vengan esos aplausos. Vengan esos aplausos. Vengan esos aplausos. Enseguida saludamos la presencia de la madrina de la primera muñeca, Mariana Cruz Gómez. Enseguida saludamos la presencia de la madrina de la primera muñeca, Daniela Hernández Oliveira. Un aplauso para él, por favor. Vamos a pedir todos los aplausos. Vengan esos aplausos. Vamos a pedir todos los aplausos. Señoras y señores, vamos a pedir salud con la festejada. Están tomando su paso de agua, su cerveza, lo que tengan a la mano. Vamos a pedir salud. Salud. Ay, ay. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Vamos a ver otro fuerte aplauso que no se escuchó. Se arregla la alegría de la gente. Está bueno, dice Richard. ¡Suscríbete al canal! Vamos a recibir los aplausos, así que vamos a solicitar la presencia de todos los aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Richard! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!